Buen día a todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo algunas cositas. Siempre uno se pregunta de qué manera la gestión ambiental puede alterar o modificar los flujos de fondos y por lo tanto tener efectos financieros. Entonces, siempre recordemos que la internalización de costos, como se veía en economía, por un lado apunta a resolver un problema externo, es decir, nuestras conocidas externalidades, que le vamos a denominar, ya dentro de muy poco, cuando empecemos a ver la parte económica de proyectos, le vamos a denominar impactos económicos directos externos. Pero estamos hablando ni más ni menos que de nuestras conocidas externalidades. Siempre recordemos el concepto de una externalidad porque nos va a acompañar no solamente en nuestra vida académica, en esta materia y en otras materias, sino también nos va a acompañar durante el ejercicio de la profesión, cuando tengamos que implementar medidas que apunten a resolver aquellas cuestiones que sin intención, sin intención, los proyectos generan sobre el ambiente. Hablamos de sin intención porque si fuera intencional estaríamos hablando no de una externalidad, sino estaríamos hablando directamente de un delito ambiental, un aspecto que ustedes ya han visto en legislación, y que tiene que ver con ese comportamiento de los agentes económicos que intencionalmente terminan generando una alteración o una modificación negativa en el ambiente. Esto no significa que si yo no lo hago intencionalmente no soy también sujeto u objeto de la aplicación de alguna sanción, pero es distinto hacerlo con intención que hacerlo sin intención de que eso suceda. Es decir, no me quita la responsabilidad en definitiva, ni tampoco le quita la responsabilidad a los proyectos de tener que intervenir, que tener que actuar, que tener que enfrentar todo este tipo de problemas. Cuando nosotros estamos en la etapa de la formulación, esta instancia que ya la conocemos, en la que estamos muchos de ustedes dentro de los grupos de trabajo transitantes, tiene que ver con ese proceso donde cobran relevancia todos los estudios de proyecto. Los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios de la organización, los estudios legales e institucionales, y los dos estudios que van a ser eje de esta segunda y tercera parte, segundo y tercer parcial, que son los estudios financieros, por un lado, que ya conocemos, que ya hemos visto, que tienen directa relación con los estudios técnicos y los estudios de mercado. Es decir, yo no puedo hacer un estudio financiero sin saber qué es lo que voy a hacer. No puedo definir, por ejemplo, los costos de la producción de un pastel, si no conozco muy bien los procesos, procedimientos y los insumos y recursos que yo necesito para hacer el pastel. Es imposible, entonces, avanzar a la etapa financiera si yo previamente no tengo muy claramente definido el proceso a través del cual vamos a obtener un bien o a prestar un servicio. Sea ese bien un bien de mercado, o sea ese bien un bien que ya conocemos, que tiene que ver con los bienes meritorios, que puede ser un recurso común, o puede ser también un bien público. Entonces es importante pensar que cuando nosotros hablamos de cuestiones ambientales, estamos refiriéndonos especialmente, si bien no integralmente, estamos refiriéndonos a un análisis muy importante en los proyectos, que es el análisis de las externalidades. El análisis de las externalidades. ¿Cómo me voy a enfrentar a una externalidad? ¿De qué manera vamos a enfrentarlo? Y exante, exante, es decir, antes de pasar a la inversión, tengo una oportunidad única para los equipos ambientales que trabajan en la formulación, de proponer medidas tendientes a minimizar, a eludir o a compensar los efectos sobre el ambiente que desde un punto de vista económico tienen efectos sobre el bienestar de la comunidad o de la sociedad vinculadas directa o indirectamente al proyecto de inversión. Esto es muy importante que nosotros, que estamos vinculados a carreras ambientales y de recursos naturales, empecemos a reconocer. Hay un área específica entonces que se va a buscar a mirar, valorar, analizar las externalidades en todo proyecto de inversión. ¿Con qué objeto? Como ustedes ya discutieron en economía. No con el objeto de mirar, de identificarlas y de valorarlas, sino de actuar sobre ellas. Lo que decíamos recién, minimizar esa externalidad, compensarla de alguna manera, o tratar de eludirla. Eludirla, es decir, si yo detecto la presencia de una externalidad vinculada a una actividad concreta del proyecto, tratar de actuar sobre la actividad, modificar la actividad, o tener una alternativa específica que me permita a mí eludir el problema ambiental identificado. Recordemos entonces, además, que no solamente desde el punto de vista económico vamos a considerar externalidad cuando no hay intencionalidad por parte del agente económico de producir un efecto que tenga consecuencias económicas medibles. Sino que, además, una externalidad debe cumplir otros dos requisitos. Uno de ellos es que existan dos agentes económicos. Es decir, yo puedo tener efectos, no se preocupen porque ya vamos a ver qué es un efecto, vamos a ver ejemplos, vamos a trabajar mucho la parte económica en este trimestre, porque consideramos que es una parte muy importante para un profesional de los recursos naturales y del ambiente. Entonces, ya vamos a ver con detalle qué es un efecto, pero ustedes ya lo conocen de economía. Como lo define COER, un efecto es una alteración de alguna componente ambiental producto del desarrollo de una actividad o alguna tarea asociada al proyecto de nutrición. Entonces, ahí está la vinculación. El efecto es el resultado, de alguna manera, de una acción. Ese efecto, que cuando lo miramos desde la perspectiva ambiental, se traduce como resultado de ese efecto una externalidad. Es decir, una alteración o modificación del bienestar de algún otro agente económico. Entonces, la otra característica es que tiene que haber dos agentes económicos. El proyecto va a ser el generador del efecto, pero para que exista externalidad, tiene que haber un agente receptor de ese efecto y que lo incorpore, ese efecto, como una externalidad. Es decir, alterando su propio bienestar. Ahora, recuerden que en todo proyecto de inversión puede haber efectos externos que me aumentan el bienestar, llamémosle beneficios externos, o que reducen o disminuyen el bienestar. Llamémosle impactos económicos directos externos negativos. Para ir ya incorporando algún léxico económico que vamos a ver en breve. Pero nos centremos ahora en la parte financiera. Cuando nosotros decimos internalizar, no esta palabrita que utilizamos mucho en economía, internalizar, estamos refiriéndonos específicamente a todas aquellas acciones que un proyecto o un agente económico. En este caso, el agente económico que estamos analizando, que estamos estudiando, es el proyecto, el propio proyecto. Lo que va a hacer ese agente económico, el proyecto, es incorporar dentro de su formulación unas componentes nuevas vinculadas a determinadas actividades y a una acción concreta. La acción es actuar sobre los efectos que alteran o modifican las componentes ambientales. Ese va a ser el accionar. Ese accionar, en general, en nuestra ley 70-70, se asocia a lo que nosotros llamamos el plan de gestión ambiental. El PGA. El PGA. Entonces, exante, exante, los equipos proyectistas ambientales tendrán que, en la etapa de factibilidad, presentar el documento de los estudios de impactos ambientales y sociales, que así lo define nuestra ley 70-70, que son estudios de impactos ambientales, lo tendrán que presentar conteniendo un plan. Ese plan, ¿cuál es el único sentido que tiene? ¿Cómo le decía? Mitigar, reducir, compensar. Los efectos que sobre el ambiente genera una tarea o una actividad proyectada. Una actividad proyectada. Cualquier duda que tengan, no duden en lo que tengan dudas o cualquier aspecto que necesiten aclaración. Ya, estas cosas de las externalidades, de los impactos económicos, las vamos a ver en detalle cuando veamos la parte económica, estrictamente. Pero, en esta instancia, ya que todavía seguimos trabajando los aspectos financieros, es mostrarles un poco esta idea de que también un PGA va a tener efectos financieros en los proyectos de la noche. Ya lo vamos a ver con un ejemplito muy sencillo, utilizando la planilla de formulación que ustedes van a tener para trabajar en el segundo parcial. Siempre nos preguntamos cómo afectan las políticas ambientales en los flujos de fondos. Bueno, las pueden modificar de muy distintas maneras. Hay muchos emprendimientos que a veces hacen en el análisis institucional y en el análisis de la organización contratan a consultoras ambientales para que le desarrolle el marco normativo. Hay muchas actividades que están sujetas por ejemplo a tasas ambientales. Recuerden lo que ustedes veían en economía, una tasa requiere una contraprestación. Entonces, cuando aparece una tasa ambiental, el Estado a través de sus organismos competentes lo que hace es establecer una contraprestación. Por ejemplo, una tasa de limpieza implica que el Estado se va a hacer cargo de la limpieza en forma directa o indirecta a través de concesiones. Entonces, hay muchos marcos regulatorios y muchas actividades económicas de producción, muchos proyectos que tienen que pagar tasas ambientales. A veces, tasas ambientales vinculadas a alguna de las componentes propias del proyecto, no a todas, sino alguna componente requiere una tasa ambiental porque está esa componente vinculada a una actividad que me genera efectos sobre el ambiente. Una actividad que me genera un efecto de contaminación del agua. Bueno, aparecerán ahí algunas tasas ambientales o que me generará alteración o modificación de algunas componentes específicas. Entonces, siempre pensemos nosotros que un aspecto importante durante la formulación del proyecto, que no lo vamos a ver porque usted tiene una materia específica que se llama legislación, legislación ambiental. Entonces, en esa materia ustedes van a ver el marco regulatorio. O sea, hay muchas actividades que van a tener que contribuir con tasas ambientales. También hay muchas actividades económicas que están sujetos a impuestos ambientales, que como ustedes veían en economía son instrumentos económicos de gestión, un poco más flexibles que los de comando y control, pero que estos impuestos ambientales son muchas veces impuestos a la contaminación presunta. Es más o menos como el impuesto a la ganancia que tenemos nosotros, que es un impuesto a la ganancia presunta. Bueno, el impuesto ambiental es un impuesto a la contaminación presunta. Es decir, el Estado presupone que tal o cual actividad genera efectos que pueden tener consecuencias ambientales, le aplicamos un impuesto. Siempre es importante en los proyectos de inversión hacer un análisis justamente de este marco regulatorio que puede tener y seguramente lo tiene efectos sobre los flujos de fondos. efectos sobre los flujos de fondos. También hay oportunidades dentro de ese marco regulatorio. Sobre todo cuando nosotros tenemos muchos proyectos verdes como los que se están formulando en este momento en este ciclo académico FEPAR 2021. Hay muchos proyectos que pueden en algunos casos recibir subsidios porque no a inversiones cuando estas inversiones son no contaminantes o cuando el proyecto es un proyecto verde. Cuando un proyecto es un proyecto que apunta a recuperación, restauración, mejoras de algunos aspectos del ambiente. También tenemos que ver ya que conocemos el concepto de crédito aparecen lo que se llaman créditos blandos. Créditos blandos. El crédito blando tiene la característica básica de que son créditos que pueden tener periodos de gracia, son créditos que pueden tener tasas subsidiadas, y esto es cuando un proyecto apunta a incorporar inversiones tecnológicas que favorecen al ambiente. Ah, bueno, gracias Anaí por hacerme acordar que tengo que grabar la clase. Me había olvidado. Siempre háganme acordar porque ya a mi edad la memoria es frágil. Entonces, hay muchas formas en que la política ambiental puede afectar positiva o negativamente los flujos de fondos. Tasas, impuestos, subsidios a inversiones no contaminantes, créditos blandos, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos. Sobre todo nosotros en nuestras áreas hay un equipo que hace mucho tiempo viene trabajando que yo siempre lo menciono porque es un equipo que nace hace unos años atrás por un grupo de estudiantes que asumieron un compromiso con el ambiente y con la sociedad y armaron un grupo que es el grupo CEDRUS. El grupo CEDRUS hace muchísimo tiempo viene trabajando con con proyectos de inversión utilizando muy bien el enfoque demarcológico utilizando todas las herramientas de proyectos y muchas más de las que ellos fueron desarrollando y aprendiendo aspectos técnicos aspectos ambientales aspectos todos esos aspectos que hacen necesariamente al desarrollo de una actividad profesional este grupo de jóvenes en aquel momento tiene una gran capacidad de reciclarse todo el tiempo hay chicos que entran y salen al grupo siempre aportando con sus ideas con sus iniciativas realmente admirable el trabajo que hacen estos chicos en el ámbito de la proyectación pero también en el ámbito de la ejecución de proyectos no solamente proyectan sino también ejecutan proyectos que tienen que ver con el ambiente entonces hay que estar unos años atrás el grupo CEDRUX uno de sus integrantes vino a comentarnos todas las posibles líneas de financiación que existen vinculadas a estos proyectos estos proyectos ambientales estos proyectos de servicios ecosistémicos estos proyectos verdes para darle algún color entonces no no solamente esto sino la aplicación de cualquier otro tipo de instrumento que permitan también hacer una buena gestión financiera lo que nosotros charlábamos los proyectos mineros que apuntan a estimular la producción minera no precisamente un instrumento ambiental es un instrumento de promoción para la minería no sabemos hoy que la minería está muy observada por los efectos e impactos que generan sobre el ambiente pero es un instrumento que se utiliza se utiliza también en el desarrollo de actividades forestales entonces esta herramienta la depreciación acelerada de las inversiones puede ser una muy buena herramienta por ejemplo para hacer inversiones en tecnologías no contaminantes esta ya la conocen porque ya la hemos visto la depreciación acelerada de las inversiones que es un instrumento de gestión es un instrumento de gestión entonces tenemos que estar siempre atentos a la presencia de todo un instrumental de política ambiental que puede sernos útiles a la hora de por ejemplo mejorar nuestro flujo de fondos mejorar la rentabilidad porque en definitiva si yo mejoro mi flujo de fondos automáticamente como vimos la semana pasada tiene efectos directos sobre los indicadores de rentabilidad sabemos que hay algunas cosas que son negativas una tasa seguramente reduce la rentabilidad un impuesto seguramente reduce la rentabilidad un subsidio obviamente me permite una una cobertura de mis inversiones no contaminantes igual que los créditos blancos la aplicación de este tipo de instrumental como la depreciación acelerada de las inversiones que ahora está en el proyecto de ley de promoción de hidrocarburos que ya está presentado ante el Congreso de la Nación que obviamente tiene muchas observaciones sobre todo en el Senado porque en el Senado están representadas las provincias petroleras el Senado es las provincias representando representadas en el ámbito del poder legislativo mientras que en diputados está la sociedad representada en Senado están las provincias representadas entonces cuando obviamente hay algunas algunas leyes que se aplican y que pueden tener efectos sobre también las cuentas fiscales de las provincias muchas veces las provincias obviamente mandan a sus representantes a oponerse y hacer lobby para oponerse a una determinada ley bueno en esa ley que es la ley de promoción de hidrocarburos está incorporado este concepto que nosotros ya lo conocemos y lo conocemos muy bien porque lo estudiamos en economía lo aplicamos en proyectos que es la depreciación acelerada de las inversiones de las inversiones en bienes de capital obviamente aquellas aquellas inversiones que se deprecian recuerden ustedes que hay inversiones que se deprecian en bienes de capital y hay inversiones que no se deprecian como también hay inversiones en activos nominales que se deprecian y hay inversiones en activos nominales que no se deprecian entonces ahí tenemos que siempre estar atentos a ver qué parte de mi inversión yo puedo incorporar dentro de este concepto dentro de este instrumento para la gestión ambiental obviamente que hay muchos más instrumentos que van a tener efectos sobre los fondos hay muchos instrumentos que actúan directamente sobre los ingresos de los proyectos como por ejemplo el pago por seguros ambiental si hay algún no el pago por seguros ambiental el pago por seguros ambiental es simplemente una cobertura de riesgo nada más pero el caso de los mercados conscientes en el caso de los mercados conscientes actúa directamente sobre los ingresos un mercado consciente es aquel mercado en particular que está dispuesto a pagar por un bien o por un servicio que le ofrece un proyecto un precio superior al precio de mercado cuando incorporado dentro de ese bien o dentro de ese servicio que el proyecto ofrece la sociedad hay incorporados están incorporados algunos elementos básicos de gestión ambiental algunos elementos básicos de la gestión ambiental bueno obviamente nuestras conocidas sanciones o multas que está incluida dentro de los instrumentos rígidos que son los instrumentos de comando y control no hay duda que va a tener efecto sobre los flujos de fondos no hay dudas es decir una sanción que es una suspensión de producción o una sanción que es una multa normalmente los proyectos lo van a meter dentro de su flujo de fondos lo van a incorporar dentro de los flujos de fondos y van a evaluar de qué manera esa sanción o esa multa termina afectando justamente la rentabilidad de una actividad o un emprendimiento en muchos de los casos si las multas son pequeñas esto ya lo hemos visto en economía pero vale la pena siempre recordar cuando una multa es muy pequeña es muy común que los los proyectos directamente lo que lo que hacen es pagar la multa pagar la sanción y y continuar produciendo entonces en la medida que la multa vaya aumentando se va a ir desalentando a las empresas a generar efectos con resultados sobre el ambiente y resultados económicos en otros agentes negativos entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver de qué manera el instrumento actúa sobre la racionalidad del proyecto recuerden recuerden ustedes que lo que siempre decíamos en economía era que tenemos que actuar sobre el instrumento tiene que actuar sobre la racionalidad de aquel que genera un efecto estamos ahora frente a un proyecto entonces ¿cómo puedo hacer yo para que el proyecto internalice? ¿cómo puedo hacer yo para que el proyecto se vea desalentado a contaminar se vea desalentado a degradar esa es la pregunta que yo me hago ¿cómo puedo hacer para estimular al proyecto desde la perspectiva de la política ambiental para que incorpore dentro de su flujo de fondos todas estas componentes que tienen que ver con la internalización de los costos durante los procesos primero de la formulación exante ese es el momento interesante que tienen los proyectos para que los equipos hagan todos los planteos que sean necesarios y cuando digo todo digo todos los planteos que sean necesarios es el momento oportuno para intervenir por eso muchas veces hemos planteado que los estudios de impactos ambientales y sociales como la totalidad de los estudios como hemos visto en las primeras clases tienen el carácter de preventivo es decir anticiparnos a los problemas desde una perspectiva ambiental entonces un estudio de impacto ambiental y social tiene como objetivo anticiparnos a los problemas que pueden suceder cuando el proyecto entre en fase ejecutiva entre en fase ejecutiva mientras tanto lo que hacemos es analizar estudiar evaluar de qué manera el proyecto va a transformar el ambiente en el cual se desarrolla y esa transformación genera consecuencias que van a repercutir en forma directa e indirecta sobre el bienestar de la población afectada por esos cambios entonces afecta la política ambiental los flujos de fondos de proyecto ¿cómo que no? miren miren la cantidad de herramientas que tiene el Estado a través de sus políticas para alterar o modificar en algunos casos sancionando en algunos casos estimulando ¿no? estimulando a los empresarios a los proyectos de inversión a incorporar inversiones no contaminantes esta batería de instrumentos es una batería que debería estar definida en la política ambiental de los países bueno ahora hay muchos más ¿no? hay una gran cantidad de herramientas por ejemplo la reforestación la incorporación de masa forestal y ese tipo de cosas tienen efectos en la captación de dióxido de carbón por lo tanto yo puedo entrar en ese sentido dentro de ese paquete de proyectos que reciben financiación o que pueden llegar a vender en el mercado algún bono de carbón ¿no? entonces también es interesante que un estudiante de recursos naturales y ambiente empiece a meterse dentro de estas líneas de acción como para poder ir trabajando en ese sentido y trabajando dentro del ámbito del mercado consciente bueno cuando uno dice ¿cómo se posiciona ambientalmente un proyecto de inmersión? ¿no? ¿cómo se posiciona? y ahí sí podemos encontrar muchas ¿no? muchas estrategias de los proyectos ustedes seguramente van a trabajar algunos en relación directa a muchos emprendimientos hay muchos de nuestros colegas que están en el sector minero en el sector industrial hay muchos colegas que están en el sector hidrocarburífero acá tienen ustedes un ejemplo de un pozo descontrolado y cuando estas cosas suceden obviamente uno tiene que ver cómo se posicionan las empresas y ese seguramente va a ser el desafío nuestro como futuros profesionales del ambiente y los recursos naturales es decir cómo entendiendo el posicionamiento del proyecto cómo podemos cambiar esta lógica que tienen la mayoría de los emprendimientos productivos en ese sentido podemos encontrar empresas o proyectos que son negativos uno de entrada dice el ambiente para nosotros es una amenaza para obtener que los beneficios de las empresas los problemas ambientales son agrandados por los medios de comunicación y grupos de ecología esta es la mentalidad les cuento una anécdota hace un tiempo atrás una una colega nos invita a nosotros parte del IRNET del instituto de la facultad instituto de recursos naturales y eco de desarrollo a participar en una reunión donde estaban un grupo empresario bueno esta esta colega que que estaba tallando en política y todo lo demás veía necesario que dentro del grupo de empresas aparezca algún algún ente de ciencia y técnica que pueda entrar un poco a plantear una discusión en otros ámbitos creo que bueno yo me voy me siento dentro de la mesa de charla creo que nadie sabía cuál era mi función eran todos empresarios estaba gente del banco macro gente de mineras gente de empresas petroleras había gente de industria entonces eran todos empresarios todos grandes empresarios y estaba yo sentado en esa mesa que era un pobre empleado de una de la administración pública en el ámbito de ciencia y tecnología obviamente como nadie sabía mi filiación solamente la colega que me había invitado hablan absolutamente descarnados descarnados es decir y a mí me sorprendió por eso lo puse a esto como como un ejemplo de estas corporaciones que tienen una visión negativa y uno de los empresarios que pertenecía a una importante empresa azucarera o importante digo de la provincia de Salta importante empresa azucarera representando a la empresa dijo hay que actuar rápido porque estos ambientalistas vienen a poner los límites a la producción ¿no? Claro entonces la colega mira de reojo y rápidamente interviene tratando de de alguna manera moderar ¿no? moderar esta visión ¿no? pero es una visión de gran parte de los empresarios ¿no? cuidado con los discursos ¿no? hay discursos muy bonitos ambientales de la mayoría de las empresas pero en el fondo esta es la visión que tienen ¿no? los problemas ambientales son agrandados por los medios de comunicación los grupos estos extremistas ecofascistas ¿no? vienen con con todo ¿para qué? para que tengamos que internalizar costos que nos ponen límites que no nos permiten extraer los recursos que no nos permiten hacer esto que no nos permiten hacer aquello por lo tanto son una amenaza ¿no? son una amenaza bueno esta es una visión negativa es una visión que hay que ir cambiando obviamente ¿no? yo me reía después le comentaba al director del instituto esta reunión y le digo la verdad que yo obviamente yo hablé le dije miren no se sientan mal pero yo pertenezco a ese grupo a lo que ustedes quieren eliminar entonces todos se quedaron como deshoqueados porque nunca se imaginaron que había un un polizón ahí metido dentro de su grupo ¿no? entonces a partir de ese momento empezaron a cambiar el discurso se hicieron un poquito más amables empezaron pero ya ya se descubrieron ¿no? es como como uno entra a algún lugar y y y están todos con máscaras y en un determinado momento cuando se reconocen como parte del mismo grupo se sacan las máscaras y aparecen tal cual son ojo los proyectos no tienen que ser enemigos nuestros de hecho nosotros vamos a tener que trabajar en muchas empresas que tienen esta visión ¿no? que tienen este enfoque nuestro objetivo no es pelearnos sino tratar de convencer que esta es la peor de las visiones que puede tener un proyecto esta es la peor ¿no? es decir minimizar los problemas ambientales minimizarlos entonces desde este punto de vista tenemos que estar atentos para saber ¿no? cuál es el comportamiento ojo ¿no? uno dice proyectos de inversión tienen esta visión negativa ¿y nuestros funcionarios? ¿no? nuestros funcionarios ¿cuál es la visión que tienen? yo me acuerdo hace unos años atrás también una secretaria de ambiente de la provincia lamenté porque era un colega nuestro en una en una entrevista radial dijo que ¿no? ella asumía el cargo de la secretaría con el objeto de garantizar la producción y para un secretario de producción yo lo acepto pero para un secretario de ambiente no o sea nosotros no estamos en contra de la producción y de producir pero creo que nuestra misión si somos funcionarios públicos en el área de ambiente es preservar el ambiente por sobre todas las cosas ayudar a las empresas para que produzcan sin contaminar sin degradar por supuesto pero nuestro objetivo no es garantizar la producción para eso están los secretarios de producción los secretarios de agricultura y para eso están ellos y me parece bien que estén ahora yo tengo que ponerle frenos a la degradación frenos a la contaminación frenos a todas las externalidades asociados a los proyectos de inversión que se desarrollan en el ámbito de una de una región macroeconómica si no ¿para qué estoy? ¿no? bueno negativos sí hay muchos proyectos que tienen esta visión obviamente nosotros si vamos a formular un proyecto no estamos incluidos dentro de de este marco ¿no? estamos incluidos dentro de otro marco pero muchas veces vamos a tener que trabajar en relación de dependencia con proyectos que tienen esta percepción bueno será nuestro desafío cuando nos invite la estructura de organización ¿no? los consejos de estas empresas y tendremos que ser hábiles para tratar de convencer que haciendo una buena gestión ambiental seguramente tendremos una mejor percepción de la sociedad respecto a nuestras actividades hay otras empresas que son pasivas o indiferentes el ambiente no es una variable relevante y actúan cuando se ven obligados a hacerlo ¿no? simplemente entonces de repente viene una inspección municipal o provincial o nacional me detectan un desvío y dentro de mi plan y automáticamente me obligan a mí a incorporar algunos elementos para después actúo cuando tengo que hacerlo ¿no? no no le presto demasiada atención no es una variable relevante hay muchas empresas que están dentro de este ámbito si no hay mucha facilidad o indiferencia desde ese punto de vista hay reactivas ¿no? es decir yo cumplo lo que me dice la norma ambiental y respondo siempre a la demanda de las autoridades de aplicación de la política no está mal no está mal son muchas empresas hoy están más interesadas en esto es decir ¿qué me pide la autoridad? la ley 70-70 me pide esto esto la ley de esto me pide esto 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 la ley ¿no? hace unos años atrás una empresa conocida de bebidas espirituosas contrató a un hizo una una pasantía para un estudiante avanzado de la carrera y la tarea de este estudiante avanzado era justamente hacer un relevamiento de todas las normativas ambientales a la cual la empresa tenía que responder hizo todo un relevamiento fue una una pasantía interesante una pasantía linda pero estamos en presencia de una de una empresa reactiva es decir ellos no quieren faltar a a ninguna normativa ¿no? quieren cumplir con todo y son empresas reactivas son empresas que en definitiva si el marco regulatorio es un marco que propende a la mejora en el bienestar y y trabaja a favor del ambiente si yo tengo ese marco que emana de las autoridades de la aplicación de las políticas ambientales bueno esta esta empresa reactiva va a a estar de alguna manera alineada con toda esa política ambiental si yo no tengo política o mi política es deficiente bueno si yo soy reactivo pero pero igual no ayuda ¿no? ¿por qué? porque no hay una política ambiental estatal ¿no? no hay una política ambiental estatal y obviamente las empresas que más nos gustan a nosotros o por lo menos las que uno debería debería promover ¿no? la proactividad es decir la empresa incorpora la variable ambiental en su procedimiento de gestión promueve desarrollos tecnológicos participa en temas ambientales se adelanta los problemas invierte en investigación ¿no? y trabaja básicamente desde esta perspectiva ¿no? son empresas proactivas son empresas que están preocupadas por el ambiente hablando de de otras empresas no muy proactivas yo diría negativas ¿no? yo les comenté creo alguna vez que un amigo agrónomo me llama para para tener una charla con la estructura un responsable el CEO de la cooperativa de tabacaleros y ya lo vamos a ver ¿no? enseguida las ventajas de ser proactivos ¿no? la ventaja de ser proactivos en ese momento en la reunión nos plantea con sinceridad que a la cooperativa no le interesaban las cuestiones de naturaleza ambiental no le interesaban entonces obviamente lo primero que uno piensa es que ¿qué hago yo acá? si no le interesa pero inmediatamente aclara ¿no? él dice nosotros tenemos él dice tenemos dos problemas uno el trabajo infantil que es un gran problema del sector tabacalero que está mal visto el trabajo infantil está visto como una explotación por más que muchos digan que el trabajo es salud y está bueno que los niños de esta es la defensa que hace el sector tabacalero está bueno que los niños aprendan el valor del trabajo desde muy pequeños y él nos dice la verdad que nosotros no estamos preocupados no estamos interesados dice él en ese momento ni del problema infantil ni de los problemas ambientales pero nuestra organización exporta a distintas partes del mundo un tabaco salteño de alta calidad y el que nos está imponiendo condiciones es el comprador es el comprador entonces el comprador que obviamente compra no un bien no un mal que es el tabaco el tabaco es responsable de una gran cantidad de muertes en el mundo todos los años el comprador a pesar de fumar y autodestruirse y afectar a otros que están consumiendo en forma pasiva tabaco están preocupados dice él de la gestión que nosotros hacemos ambientalmente dentro de nuestra actividad entonces ellos planteaban la necesidad de implementar para toda la actividad tabacalera un plan de gestión y sobre todo para los productores tabacaleros pertenecientes a la cooperativa un plan un plan de gestión un plan de gestión que abarque en sí mismo toda la parte industrial en primera instancia es decir el sector secundario pero después avanzar al sector primario es decir empezar a incorporar algunas prácticas un poco en esa línea está uno de los grupos que está y que va a trabajar con las cuestiones que tienen que ver con la restauración o la recuperación ecológica del suelo bueno María de Los Ángeles dice ese comprador claro ese comprador es un mercado consciente es decir el importador de tabaco es un comprador que está preocupado por el proceso de producción esto es muy común y está creciendo estos mercados conscientes yo creo que en economía o si no no se los comenté se los comento hace unos años atrás vino un grupo de jóvenes investigadores holandeses Holanda saben ustedes es una potencia de hidrocarburos pero también está la empresa Ciel ahí en el centro neurálgico de la empresa Ciel está en Holanda pero también están en avanzada en lo que se llama la producción de biodiesel o biocombustibles y Holanda importa mucha soja de distintos países porque la soja la utilizan para el proceso de producción de biodiesel entonces ellos dicen estamos generando un biocombustible que tiene beneficios con respecto al combustible fósil pero a ellos les preocupaba lo que en proyectos nosotros no lo vamos a ver pero puede ser interesante armar una optativa vinculada al ciclo de vida de proyectos ellos les preocupaba el ciclo de vida del proyecto del biodiesel es decir de dónde viene la materia prima cómo se produce en esos lugares ¿por qué? porque había un grupo de consumidores de biodiesel que empezaban a ver como algo negativo que se utilice una materia prima para la producción de biodiesel que tiene un montón de ventajas ambientales un producto que se produce en Latinoamérica y que genera por ejemplo desmontes pérdida de servicios ecosistémicos contaminación de los suelos alteración de la salud pública es decir toda una serie de consecuencias o de efectos sobre el ambiente y sobre la salud en forma indirecta que tienen ¿no? que tienen una visión negativa por parte de los compradores de este tipo de productos entonces estaban todo bien estaban contentos porque estaban sustituyendo un combustible fósil combustible hecho sobre procedimientos renovables pero que la producción primaria de la materia prima que se utilizaba en el proceso secundario de producción de biodiesel ¿no? no precisamente era amigable con el ambiente ¿no? entonces vinieron específicamente a hacer este tipo de investigaciones para empezar a ver si se compra si no se compra a quién se compra y empezar a exigir estándares de calidad de calidad de calidad ambiental en los países productores de la materia prima miren ustedes cómo también los mercados pueden hacer que una empresa que pueda ser negativa desde su percepción se transforme en una empresa proactiva es decir se comprometa se comprometa con los mercados se comprometa con qué objetivo también de ganar confianza y permitirle obtener un aumento de la rentabilidad ¿no? esto también es importante que uno empiece a analizar entonces ¿nos vamos a enfrentar con todo este tipo de empresas? y seguramente seguramente vamos a tener empresas que van a ser proactivas y ese será quizás lo mejor desde nuestro punto de vista trabajar con empresas proactivas va a haber empresas que no van a ser proactivas va a haber empresas pasivas empresas que que están más preocupadas por cumplir la normativa y obviamente después están las famosas líderes ¿no? ahí ustedes pueden averiguar cuáles son las empresas líderes pioneras en el desarrollo de aplicación de técnicas de preservación ambiental bueno hay muchas empresas que hoy ya están liderando este cambio que se viene ¿no? cambio que se viene y cambio que ya a esta altura es necesario ¿no? necesario plantear bueno como dice Mariana es cierto los proyectos con financiamiento internacional tienen cada vez más exigencias ambientales y sociales ¿no? eso es cierto bueno ella está trabajando con proyectos de hidrocarburos y de energías renovables solares y hay exigencias ¿no? hay exigencias que vienen de aquellos que ponen la plata los inversores ¿no? entonces no solamente está el el comprador final ese consumidor final sino también están los inversores es decir los que ponen plata para que se desarrollen determinados proyectos de inversión y por ahí también vienen las exigencias ¿no? bueno hay que buscar empresas líderes ¿no? hay que buscar empresas hay que ver el día de mañana cuando ustedes se inserten en una actividad económica de producción cualquiera sea rápidamente van a van a darse cuenta ustedes si son líderes si no son líderes si son proactivas si son negativas si son empresas que trabajan la coyuntura bueno siempre uno se pregunta y cuál es la ventaja de ser proactivo con el ambiente ¿no? por cuáles los beneficios que nos otorga el trabajar activamente por un ambiente sano y mejorar todo el tiempo nuestros procesos productivos ¿no? siendo prácticamente las 10 aprovechamos y hacemos un descanso así ya continuamos con con la siguiente la siguiente la siguiente parte de de la presentación de cinco minutos entonces son las cinco y cincuenta y siete a las diez y cinco pongámosle diez y cinco nos reencontramos momento de preparar el mate sacar el bollo con chicharrón prepararse un un licuado un jugo un tostado un cafecito porque no o todo lo que ustedes quieran nos vemos en breve con chicharrón Gracias. 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 En contacto con una colega, así que me entretuve un ratito charlando con ella, ella trabaja en la provincia de Buenos Aires en el tema de proyectos de reciclado, de compost comunitario, hizo una maestría en Francia, y estuvo trabajando con proyectos comunitarios para hacer compostajes urbanos. Así que es un buen proyecto, bien vinculado a lo que hacemos nosotros. Así que estábamos charlando de poder hacer algo en común, digamos, y traerles a ustedes la experiencia de ella, que es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, y es una típica emprendedora ambiental. Para ponerle nombres, es una típica emprendedora ambiental. Vamos a continuar un ratito más, para ver justamente algunas cositas que tienen que ver con esto que estábamos charlando. ¿Por qué ser proactivo con el ambiente? Bueno, eso es algo que siempre las empresas se preguntan porque para ellos implica plata, ¿no? Y uno de los motivos es ahorro de costos, ¿no? Por ejemplo, mejora de eficiencia técnica. Esto es un área de Secretaría de Ambiente de Nación, del Ministerio, que trabaja con financiación internacional, multilateral de créditos, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, que apuntan a lo que se llama producción más limpia. Es todo un área bien interesante que el gobierno desarrolla específicamente para estos proyectos que apuntan justamente a incorporar mejoras de eficiencia que les permitan a las empresas ahorrar costos, por un lado, pero que al mismo tiempo mejoren ambientalmente la eficiencia. Es decir, reduzcan las contaminaciones, reduzcan residuos, reduzcan la utilización de agua, disminuyen el consumo de energía con los impactos ambientales que esto tiene. Entonces, bueno, acá tenemos nosotros un motivo. Es decir, rediseñar el producto final, ¿no? Que le permite incluso abaratar costos. Esto no hay duda, ¿no? La reutilización de residuos. Es decir, que las empresas puedan, de los residuos que ellos generan, poder reutilizar. Bueno, Mariana tiene algunas interesantes experiencias que desarrolló los dos parques solares, uno que ya está en funcionamiento, el otro que ya está funcionando también, los dos parques solares, el de Cafayate y el de La Puna. Ahora, ahí hay interesantes formas que el proyecto ha desarrollado para tratar de reutilizar y generar una reducción justamente de la producción de residuos. Rediseño de instalaciones que permitan, entre otras cosas, también ahorrar costos, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Una de las principales variables es ahorrar costos, ¿no? ¿Por qué ser proactivo? Bueno, para ahorrar costos. Si lo queremos ver desde el punto de vista financiero, si lo queremos mirar ahí, las mejoras ambientales pueden estar directamente asociadas a una ahorra de costos. En estos aspectos, ¿no? Mejora de la eficiencia, producción más limpia. Muchos colegas trabajaron en este tipo de mecanismos, de mejora de eficiencia técnica. Obviamente muchos trabajan en reutilización de residuos, muchos trabajan en rediseño de instalaciones, hay de todo. Cumplimiento de normativas, ¿no? El hecho de ser proactivo y no esperar la sanción, es decir, no sentarse a esperar que venga una inspección y me aplique una sanción, también me ayuda a evitar sanciones que pueden ser molestas para las empresas y como vimos recién están afectando los flujos de fondos y por lo tanto los indicadores de rentabilidad. Y si las sanciones son muy altas, peor todavía. Bueno, Mariana les puede comentar también algunos casos de sanciones por algunos incumplimientos o no haber respetado el plan de gestión ambiental de las empresas y lo que ello implica para las empresas, que en algunos casos son sanciones económicas, financieras muy importantes. La imagen, esto que nosotros consideramos un activo nominal, ¿no? Hay una empresa que quiera vender, ¿no? Ahí Mariana les puede comentar los problemas que tiene Cafayate para poder vender sus activos justamente, o el proyecto en sí mismo, justamente por algunos incumplimientos, ¿no? Así que, al no tener buena imagen, y a veces es difícil hasta vender el producto, ¿no? Y obviamente vender el emprendimiento menos. Sabemos nosotros que la imagen de la empresa es un activo nominal. Entonces, cuando yo quiero vender ese activo nominal, y hay mucha gente que prefiere no pagármelo a ese activo justamente por la carga que tiene ese activo nominal negativa, ¿no? La carga negativa que tiene el activo nominal. Así que imagínense ustedes, ya vayan pensando en los efectos financieros, ¿no? De ser proactivos, ¿no? Anticiparnos, ¿no? Es decir, ¿para qué esperar que vengan cambios? En la política ambiental, si yo puedo ser más exigente, yo, ¿no? Obviamente las empresas líderes son mucho más, van varios pasos adelante de toda la política ambiental estatal. Reducción de los riesgos, ¿no? Recién hablábamos de uno de los instrumentos que es los seguros ambientales. Esto también tiene efecto sobre los flujos de fondos. El hecho de que yo pague pólizas de seguros ambientales más bajas, o menores, ¿por qué? Porque soy proactivo, porque me estoy anticipando, porque estoy internalizando, porque estoy trabajando siempre en avanzada con tecnologías ambientales. Esto me permite a mí mejorar mi flujo de fondos a través de, por ejemplo, pagar menos pólizas de seguros ambientales. Dependiendo del tamaño y la dimensión de la empresa y los problemas sobre el ambiente que puedo generar, los pagos de las pólizas pueden ser muy importantes. Esto ustedes lo verán con las pólizas de los vehículos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un conductor que tiene un prontuario impresionante de accidentes de tránsito, seguramente, digamos, yo para el seguro soy una persona de riesgo. Entonces, ellos, ¿de qué manera se cubren? Y cobrándome una póliza más alta, obvio, ¿no? Lo mismo le pasa a las empresas. En muchas actividades que ustedes han podido visitar, industriales, o empresas mineras o petroleras, ustedes van a ver que hay siempre en la puerta de la empresa un carterito que dice X cantidad de días sin accidentes. Y uno dice, ¿cuál es la idea? La idea es justamente esta, ¿no? Es pagar menos pólizas de seguro por accidente. Bueno, desde el punto de vista ambiental es algo parecido. Fíjense que todas estas cosas que estamos viendo tienen directa relación con los flujos de fondos, ¿no? Directa. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo lo puedo convencer a una empresa que sea proactiva? Que esté siempre... Incluso, ¿cómo convencerlo yo que hay que hacer las cosas bien? Yo, empleado de una minera, ¿no? Bueno, Mariana tiene una amiga que es gerenta de una empresa minera. Ella conoce muy bien toda esta estructura. Así que está bueno poder traerla acá también, hacer las gestiones para que cuente un poco lo que significa ser proactivo y cómo un profesional de nuestra carrera tiene que enfrentarse a los directorios de las empresas y tratar de convencer del porqué. Hay que trabajar a favor del ambiente, no en contra del ambiente. Bueno, como dice Mariana, los dos parques solares tienen multa por incumplimiento del PGA. Por hacer cosas que no debían, que están fuera de lo declarado, ¿no? Bueno, suele suceder, chicos, ¿no? Que hay muchas empresas que dicen, ah, pero ¿quién me va a venir a controlar? ¿Estoy acá en medio de la nada, en la puna, o estoy en una empresa industrial metida en medio del monte, produciendo biodiesel, o estoy metido allá en el extremo del mundo, extrayendo petróleo? ¿Quién va a venir a controlar? Y de repente aparece el control, ¿no? Y aparece el control y aparecen todos los desvíos, y aparecen todos los problemas, y aparecen todas las sanciones, ¿no? Ahí está el rol también de los organismos estatales, ¿no? Entonces, si yo sé que el gobierno tiene una legislación ambiental muy estricta, pero de cumplimiento laxo, estricta, pero de cumplimiento laxo, ¿y qué hago? Bueno, me arriesgo, con tal cual es el problema, ¿no? Bueno, como dice Mariana, el paro de obra es lo que más duele, más que la multa, es cierto. El paro de planta es, imagínense, a veces el stand-by de un emprendimiento, en etapa de inversión, puede costar varios cientos de miles de dólares, ¿no? Sobre todo a empresas grandes. Entonces, que venga un colega de la carrera, se plantea ante la empresa, le diga, te paro la obra, los tipos se mueren, ¿no? Porque el paro de planta, de obra, es mucho peor que una multa, ¿no? A veces ellos prefieren que le cobre una multa y... Bueno, es mejor. Entonces, pago de menores pólizas, no hay duda, ¿no? Acceso al crédito, ¿no? Acceso al crédito es lo que charlábamos recién. Hay muchas empresas que, si son proactivas, los inversores, que no necesariamente el crédito viene del lado del banco, ¿no? El crédito a veces puede provenir de pequeños grupos de inversores que compran paquetes accionarios. Recuerden ustedes que una acción es una partecita del capital de una empresa. Si yo quiero aumentar la inversión, para poder aumentar mis niveles de producción, yo puedo acceder a ese capital vendiendo acciones. Esas acciones que cotizan en bolsa, ese comprador de la acción va a estar dispuesto, si es un comprador consciente, va a estar dispuesto a poner la plata en aquellos proyectos de inversión que están trabajando para reducir los riesgos ambientales. Otra, ¿no? La presión de la demanda, la que veíamos recién. Por presión en proyectos complementarios, es decir, esta empresa de energía le vende a CAMESA. Y CAMESA tiene muchas exigencias ambientales, por lo tanto ese comprador le exige al proyecto de producción de energía que incorpore un montón de variables ambientales y mejore su desempeño ambiental. Los consumidores, ¿no? No hay duda. Nosotros somos también muy importantes dentro de esta cadena de valor, ¿no? Somos muy importantes. Nos tenemos que descuidar esto, porque yo creo que por acá van a venir los cambios a futuro, ¿no? Por los compradores. Y obviamente el sector público, que también es un sector consumidor muy importante. ¿No? Es muy importante. Y siempre hay variables que tienen que ver con mirar al futuro, ¿no? Las preferencias. Hoy la mayoría de las empresas hacen análisis de cómo están esos consumidores mirando, ¿no? Lo que viene. Y obviamente las famosas, y nunca bien ponderadas, que ya hablaba Adam Smith, las ventajas competitivas. ¿No? Las ventajas competitivas. ¿No? Presión de los empleados. También. ¿No? Hay empleados con compromiso laboral, que tienen una identificación del empleado con el proyecto, ¿no? Y los propios empleados promueven, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De empleados que, por ejemplo, están muy comprometidos con el ambiente y le exigen a sus propios proyectos que se hagan cosas, se mejoren, reutilización, reciclado, políticas internas ambientales, ¿no? Que es muy importante y obviamente mejora la participación. No hay duda. Es decir, si yo como empleado me voy, yo he empleado de la universidad, le digo, che, hagamos un plan de reciclado de latitas, de cerveza, de esto, y hagamos, y a mí las autoridades de la universidad me dicen, ah, es demasiado, no quiero, tal vez, bueno, mi compromiso con la institución disminuye, ¿no? Progresivamente. Bueno, y ahí donde aparece, en todas sus dimensiones, el plan de gestión ambiental, y ese plan de gestión ambiental va a tener, ¿no? Su influencia directamente en el flujo de fondos, en primer lugar, y por lo tanto también en los indicadores de rentabilidad. A veces uno dice, bueno, ¿y qué es un plan de gestión, no? Y uno lo empieza a relacionar con esta materia, ¿no? Esta es una definición sacada de Gómez Orea, que es evaluación del impacto ambiental, esto lo van a ver ustedes el año que viene. Así que no nos vamos a detener demasiado. Pero fíjense que el PQGA se entiende como el documento de seguimiento y control, que contiene, acá viene el punto, criterios técnicos, que a partir de la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá a la administración, ¿no? O a la organización, o al proyecto, seguir sistemáticamente el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. La vía es algo que emite las autoridades públicas competentes. En esta pequeña definición hay un montón de cosas que ustedes van a ir desmenuzando. En esta materia, pero fundamentalmente en la materia que viene, que es impacto ambiental, ¿no? Ahí van a ver en detalle lo que es un PGA, van a definir esos criterios técnicos. El estudio de impacto ambiental es predictivo, ahí está, ¿no? Es decir, me predice qué es lo que va a suceder. Aparece la palabrita efecto ambiental, que la vamos a ver en esta materia. Efectos, cambios en el ambiente, ¿atribuible a qué? Al proyecto. La administración, ustedes ya han tenido planificación y administración. O sea, ya saben lo que significa la administración. ¿Y qué le permite a la administración? Miren todas las palabras que ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes leen esto y dicen, la tengo. Esta palabrita, es una palabrita que la van a ver en detalle el año que viene, en impacto ambiental, que se llama declaración de impacto ambiental, es la DIA, es un procedimiento administrativo. Esta DIA es una declaración que emite la autoridad competente. En el caso de los proyectos de petróleo, energía, redes de tendido eléctrico, producción de biogás, producción de bioenergía en general, y ese tipo de cosas, el que emite el día esa declaración de impacto ambiental es la Secretaría de Minería y Energía de la provincia. Ellos son los encargados de hacer esta declaración. Esta declaración, vale la pena decir, es de cumplimiento obligatorio por todo proyecto de inversión que se desarrolla en el ámbito de la provincia de Salta. Es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que esta PGA, este plan de gestión ambiental, todo lo que está puesto ahí, es obligatorio de su cumplimiento. Las dos sanciones que le habla Mariana, de las plantas solares que están instaladas en la provincia, las sanciones vienen por el incumplimiento del PGA. Ese es un plan de gestión. Miren, en esta pequeña definición de gome-orea, ¿cuántas cosas me está diciendo la definición? ¿Cuántas cosas me dice? ¿Cuántas nuevas palabras aparecen para ir incorporando a mi cada vez más rico vocabulario específico en la temática ambiental y de recursos naturales? Bueno, eso también marca la diferencia entre un buen y un mal profesional. Un buen profesional sabe usar la terminología correcta y puede expresarse con propiedad. Frente a cualquiera, ¿no? Frente a un grupo de expertos o frente a personas que desconocen. Pero mi capacidad es la que me va a permitir comunicar. Bueno, y acá viene una cosa que es importante, ¿no? Una relación entre los estudios de impacto ambiental y los estudios económicos. Específicamente. Y los estudios financieros. Yo le decía en un principio que todos los estudios están interrelacionados. Es decir, cuando yo hago un estudio técnico no puedo yo irme por mi lado o los que hacen estudios de mercado o los que hacen los estudios de impacto ambiental o SIAIS, como se les llama acá en nuestra provincia. Están todos vinculados. Los estudios financieros, los estudios económicos, los estudios de impacto ambiental y social, los estudios técnicos, están todos interrelacionados. Tan interrelacionados, fíjense ustedes, que los miembros de un equipo de estudio económico son los mismos que trabajan interdisciplinarmente en un SIAIS. Son los mismos. No es un equipo distinto. Entonces, el mismo equipo que hace los estudios de impacto ambiental y sociales puede ser el mismo equipo, quizás con la incorporación de algún economista si es necesario. Ya en los SIAIS existen economistas también y obviamente técnicos del ambiente y especialistas en cada temática dependiendo de la complejidad del proyecto. Teniendo el equipo de estudios de impacto ambiental y sociales, ese mismo equipo puede hacer los estudios económicos, tranquilamente. Identificamos acciones de proyectos que pueden generar impactos. Esta es la vinculación. Uno dice, Che, ¿y en el estudio financiero de qué me sirve conocer los estudios económicos? Y bueno, porque en los estudios económicos se identifican las acciones que pueden generar los impactos sobre el ambiente con resultados económicos medibles. Es decir, un estudio financiero tiene que estar vinculado con los estudios económicos. Porque el equipo de estudio económico es el que me va a decir qué aspectos tengo que tener en cuenta o internalizar. El que me va a decir, Che, hay que tener cuidado con esto, con esto y con aquello. Y en el plan de gestión vamos a incorporar necesidades al proyecto para incorporar en el proyecto y esa incorporación de acciones nuevas que apuntan a actuar sobre los impactos sobre el ambiente son los que me van a generar los efectos financieros. La necesidad de enfrentar externalidades, chicos, y esto es importante que lo vayamos incorporando. requiere del diseño de una acción que tiene como meta reducir eludir o mitigar la externalidad. Entonces, se acuerdan, ¿no? Acción, actividad, componente, tarea. Esta lógica que ya hemos visto, acción, actividad, componente, tarea, componente y tarea, y la acción que nosotros hemos identificado en la EAP, yo tranquilamente podría tener una EAP, una EAP para trabajar el plan de gestión ambiental. Tranquilamente. Tranquilamente. Es decir, ¿cuál es la acción general? Y luego, todas las actividades. Y cada una de esas actividades puede ser, ¿no? Puedo tener muchas acciones también, ¿no? Dependiendo de la cantidad de efectos que yo tenga. Entonces, yo puedo tener un conjunto de acciones que hacen un plan, en realidad, ¿no? Un plan es ese conjunto de acciones. Pero no debemos perder de vista que la meta fundamental es reducir, eludir, mitigar, ¿no? En algunos casos, ¿por qué no? Compensar. A veces es difícil eludirla, por ejemplo. A veces es difícil reducirlas, mitigarlas, pero sí podemos compensarlas. Sí podemos compensarlas. Bueno, ahí deberemos ver cómo la vamos a compensar. ¿No? Van a ver ustedes el año que viene lo que se llama compensación por contraprestación. ¿No? Es decir, yo desmonto un área afectando servicios ecosistémicos de captación de dióxido de carbón. Bueno, hago con una compensación. Es decir, instalo una masa arbórea en crecimiento que me va a compensar la pérdida del servicio ecosistémico. ¿No? Por ejemplo. La acción, ¿no? Miren ustedes que esto se parece, este plan de gestión se parece a esta línea, ¿no? Que relaciona los estudios económicos con los financieros. prácticamente es un proyecto, ¿no? Debe configurarse con EDT. ¿No? ¿Para qué? Para poder operacionalizar la acción. ¿No? Es decir, tengo que tener una estructura de desglose de trabajo. Bueno, ¿qué tengo que considerar en el diseño de un PGA? Miren, es un proyecto. Es un proyecto. No hay dudas. ¿Tengo que hacer estudios técnicos? ¿Por qué? Porque tengo que decir cómo voy a actuar sobre el efecto que me genera el impacto. ¿Necesito estudio de mercado? Sí. Si tengo que poner una manga de descontaminación y filtros, yo tengo que hacer un mínimo estudio de mercado de dónde están los proveedores y cuál es el precio de los filtros y la manga de descontaminación. Mínimo. ¿No? Tengo que hacer ese tipo de cosas. ¿Tengo que hacer estudios económicos? Sí. Sí. ¿Por qué? Básicamente porque lo dice la ley 70-70. Las medidas tienen que ser costo-efectivas. Costo-efectivas y costo-eficientes. La efectividad la vamos a ver en los estudios técnicos. La eficiencia la vamos a ver en los estudios financieros y económicos. Entonces, ¿también tengo que hacer estudios financieros? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice la ley 70-70, el plan de gestión ambiental tiene que estar valorado en términos de costos. ¿No? ¿Cuáles son las inversiones de un plan de gestión ambiental? ¿Cuáles son los costos para operar el plan de gestión ambiental? Obviamente estudios de la organización. ¿Quién va a ser el responsable del PTA? ¿Voy a contratar a un equipo particular? ¿Voy a tener un equipo de auditores internos? ¿Voy a tener un equipo específicamente abocado a la implementación del PGA? Bueno, ahí Mariana le puede comentar, ¿no? Hay un grupo completo de gente en etapa de inversión trabajando en la implementación del PGA. Mirando desvío, haciendo todo. Es decir, es prácticamente un proyecto paralelo, ¿no? Está la inversión propiamente dicha, que es la inversión en el montado de los paneles, el desmonte y todas las actividades propias del proyecto, pero también hay un proyecto paralelo que es el PGA. ¿No? Es el PGA. Que también, como todo proyecto, necesita ser estudiado. ¿No? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista técnico, de los mercados, económicos, financieros, legales, de organización, institucionales, todo lo tengo que analizar. Por lo tanto, podemos decir, chicos, que un PGA no es más que un proyecto. Un proyecto ambiental dentro de otro proyecto. Un proyecto de construcción de un camino tiene un proyecto de un PGA. Un proyecto industrial para producir biodiesel tiene un plan de gestión ambiental. Tiene otro proyecto con sus inversiones y sus costos operativos. Un proyecto de producción de soja y debería tener en asociación un proyecto de PGA. Un plan. Un plan más amplio que un proyecto. Un proyecto de producción de pecarí. Y tiene que tener su PGA. ¿No? Una curtiembre. Un proyecto de producción de cuero curtido. ¿No? Tiene que tener su contraparte. ¿No? Un proyecto para disponer pilas. Y seguramente tiene que tener un PGA asociado. ¿No? Un plan de gestión ambiental. ¿No? Ojo. Un proyecto que nace como proyecto ambiental no implica que un proyecto ambiental no me genere efectos sobre el ambiente que requieren ser tratados. ¿No? Es lo mismo que muchas veces los gobiernos creen que como están haciendo proyectos de inversión para la gente no es necesario hacer estudios de impactos ambientales y menos hacer un plan de gestión ambiental del proyecto. ¿No? Nada que ver. Eso es falso. De falsedad absoluta. ¿No? Bueno, si nosotros vemos un PGA y ver algunos de los atributos de alguna de las tantas medidas que vamos a tener que adoptar para enfrentar un efecto siempre ¿Sobre qué efecto actúa? Sobre la contaminación sobre la degradación sobre la pérdida de servicios ecosistémicos sobre el ruido sobre qué está actuando ¿No? La medida que se incluye dentro del plan ¿No? El objetivo ¿No? Fíjense la meta sería acá ¿No? Contaminación del agua medida con tal indicador objetivo bajar la contaminación hasta el valor Ah, listo Puede tener una dos o más medidas que actúen sobre el mismo efecto Tipo Esto ya lo van a ver no vamos a detenernos para ver Nos interesa que lleguemos a los puntos que nos interesan en esta materia Obviamente la descripción de la medida Y acá vienen dos aspectos que a nosotros sí nos interesan Eficacia que tiene que ver con el nivel o grado de cumplimiento del objetivo o meta Algo eficaz Es algo que cumple con la meta Y acá viene nuestra palabrita nunca bien ponderada Eficiencia ¿No? Eficiencia La contribución de la medida a aumentar el bienestar Y miren qué otras cosas aparecen en los atributos de la medida Esto también está sacado de evaluación de impacto ambiental de Domingo Gómez Orea Domingo Gómez Orea Ya van a tener la oportunidad de verlo Al que quiera este libro Al que lo quiera puede mandar un mensajito yo lo tengo en digital Lo puedo compartir al módico al módico de pirata que colabora con otros piratas siempre bien reconocido si traten la información con cuidado pero ya vale la pena que vayan interiorizándose sobre lo que es la evaluación del impacto ambiental para que cuando lleguen el año que viene a evaluación de impacto ambiental ya vengan con bagaje de conocimiento interesante pero miren qué cosas aparecen como atributos de la medida acá hay otras tantas por eso aparece esta línea de puntos es decir hay muchas más pero las que nos interesan a nosotros costo de inversión miren ustedes costo de inversión de qué de la medida costo de operación de qué de la medida es decir estudios financieros ¿no? estudios financieros es decir mi PGA va a tener como tiene cualquier proyecto componentes vinculadas a la inversión es decir va a tener capital de trabajo va a tener bienes de capital depreciables y no depreciables va a tener activos nominales ¿no? va a tener todo eso pero también para poder operar ¿no? la medida y van a tener costo de operación vamos a tener que poner insumos comprar insumos comprar combustibles pagar sueldos vamos a tener un montón de actividades que requerirán recursos ¿no? recuerden ustedes que cuando yo hablo de costo de inversión es la síntesis financiera de las actividades y tareas que yo tengo que desarrollar para lograr las componentes de la inversión ¿no? acuérdense no se olviden de esto de igual manera cuando yo hablo de costo de operación hablo de las actividades y tareas ¿no? y de las componentes asociadas que me permiten a mí mantener en este caso la medida de gestión todo el tiempo funcionando todo el tiempo funcionando bueno esta área es un área que para nosotros es muy importante es muy importante y la incorporación de un PGA es el métier del ingeniero en recursos naturales y medio ambiente ¿no? en un proyecto yo por ejemplo no tengo capacidad o información técnica para trabajar técnicamente en un proyecto de construcción de un camino ¿no? pero si tengo las incumbencias para incorporar medidas de gestión que permitan reducir los efectos e impactos que sobre el ambiente generan las actividades y tareas previstas en un proyecto de construcción de un camino eso sí eso sí obviamente entonces el PGA no es más ni menos que un conjunto de actividades tareas tendientes a la consecución de un objetivo específico que es reducir mitigar o compensar los efectos que sobre el ambiente genera el proyecto de inversión requiere necesariamente asignación asignación de recursos es decir estudios financieros un PGA desde una perspectiva financiera no es ni más ni menos que un proyecto dentro de otro proyecto el objetivo es enfrentar las deseconomías externas tiene al igual que todo proyecto una vida útil y un horizonte que puede o no coincidir con la vida útil o horizonte del propio proyecto puede ser más corto puede ser más largo dependiendo del PGA en general el PGA acompaña toda la vida útil del proyecto todo el horizonte del proyecto solamente que habrá algunas medidas dentro del PGA que se van a concentrar en una etapa en particular que van a permanecer un cierto tiempo que normalmente el tiempo es que permanece el efecto hasta que yo pueda restaurar o recuperar el PGA es un proceso de mejora continua y las medidas como dice nuestra ley tienen que ser costo efectivas y costo eficientes tienen componentes de inversión tienen componentes operativas como acabamos de ver modifica los flujos de fondos de proyectos chicos esto es lo que más le interesa al proyecto ver de qué manera de qué manera el PGA afecta los flujos de fondos y por lo tanto afecta los indicadores seguramente con la implementación del PGA se mejora la eficiencia económica pero puede afectar negativamente la eficiencia financiera cuidado con esto no hay duda el plan de gestión ambiental lo hago básicamente para mejorar eficiencia económica pero puede afectar eficiencia financiera se entiende se entiende de todo o no se entiende vamos bien vamos entendiendo qué es y de qué manera un PGA puede modificar un flujo de fondos y de qué manera un PGA puede alterar completamente la rentabilidad de un emprendimiento modificando sus indicadores ¿se entiende? bueno cito este artículo que ya lo conocen de la ley 7070 ¿no? donde aparecen ¿no? todos los costos que hay que tener en cuenta en el desarrollo de un plan de gestión y ahora les muestro brevemente ya estamos llegando al fin de nuestra jornada ya para que se vayan familiarizando cómo van con la construcción de sus planillas para el parcial 2 acá por ejemplo tengo inversiones del PGA ¿no? tengo inversiones en bienes de capital por una magnitud de 300 mil pesos son depreciables en este proyecto el Estado autoriza todas las inversiones incluidas las inversiones en el PGA a depreciarlo en el horizonte del proyecto y tengo también los costos operativos ¿no? son costos operativos propiamente dicho están incluidos todos en el PGA esto lo pueden dependiendo de la EDT la estructura de desglose de tareas sacar muchas muchos otros elementos acá muchas otras componentes de operación yo lo agrego solamente para que para que ustedes vean nada más ¿no? entonces ¿qué puedo tener yo? en mi flujo de fondos tengo un flujo de fondos puros ¿no? ya saben ustedes lo que es un flujo de fondos puros donde tengo todos los elementos las ventas ventas residuales eh tengo la depreciación los costos operativos del proyecto costos de administración del proyecto costos de comercialización tengo todo ¿no? los impuestos el valor de salvamento tengo todo ¿no? tengo la devolución de la depreciación ustedes saben que yo la uso para deducir después se la devuelvo y el total de costos de inversión ¿no? y tengo mi flujo de fondos netos puros ¿no? ahí está mi flujo de fondos netos puros ahora quiero armar mi flujo de fondos con el PGA bueno ¿qué va a aparecer? como nuevo ¿no? los costos del PGA vamos a ponerlo en verde los costos como es son actividades ambientales le ponemos en verde el costo del PGA y seguramente va a haber ¿qué? como costos no deducibles aparece ni más ni menos que mis costos de inversión que se suman a los costos de inversión totales ¿no? entonces automáticamente uno dice a ver ¿qué diferencia habrá entre mi flujo de fondos puros mi flujo de fondos puros y mi flujo de fondos con el PGA ¿no? hay cambios y uno dice no, pero no parece ser muy significativo ¿no? aparece un poquito acá aumenta un poco de acá hay costos operativos que aparecen bueno a ver veamos los indicadores ¿cuál es el impacto sobre el indicador? ¿no? y vamos ¿no? acá aparece un crédito pero como estamos trabajando con flujo de fondos puros no aparece los elementos del crédito ah, miren ustedes ¿no? el flujo de fondos puros miren prácticamente un millón de pesos menos miren cómo cae la TIR del 21% al 19% ¿no? bueno esto esto que ustedes están viendo ¿no? que que obviamente los proyectos a veces reniegan un poco por eso incumplen ¿no? por eso no lo hacen porque implica plata implica plata y a veces los proyectos que son ávidos de renta no les gusta esto ¿no? no les gusta esto es decir tener una diferencia entre un flujo de fondos PUR y un flujo de fondos con PGA una diferencia de un millón un millón ochenta y cuatro mil pesos como valor actualizado no es poca plata ¿no? entonces la diferencia ¿qué la está dando? la diferencia me la está dando el PGA el PGA me está dando una diferencia de un millón de pesos ¿no? bueno es el millón de pesos que en términos de valores presentes tengo que incorporar para enfrentar un plan de gestión obviamente va a depender mucho ese plan de gestión de los efectos e impactos sobre el ambiente yo siempre les digo que si la valoración de todos los impactos sobre el ambiente es de 500 mil pesos en valores presentes esta asignación es ineficiente esa asignación es ineficiente si el valor de las externalidades de 500 mil y yo estoy implementando en PGA un un plan que me genera en términos de valores presentes un impacto en mis indicadores de rentabilidad de una reducción en un millón de pesos del indicador y tendría que revisar el plan de gestión tendría que revisar bueno una una cosa ya para para ir terminando estas estas cuestiones de estas cuestiones en particular digamos que que tiene que ver con con el desarrollo de los planes de gestión en todos los estudios de impacto ambiental que yo vi en todos prácticamente no hay para nada una valoración de costos de las medidas a implementar no hay no hay ¿qué me hace pensar eso a mí? ¿qué me hace pensar? si las medidas que vamos a incorporar en un plan de gestión no están valoradas en términos financieros yo podría llegar a pensar que el inversor o proponente desconoce la relevancia financiera de las medidas a implementar y esto puede llevar a que sigamos adelante y cuando venga la necesidad de la implementación de la medida porque viene una exigencia porque el PGA es exigible por ley es una declaración jurada que es exigible por ley y forma parte de la declaración de impacto ambiental que es el instrumento administrativo que autoriza la implementación de un proyecto vienen los problemas ¿no? porque cuando yo llego a un proyecto le digo ¿y dónde está la planta de tratamiento que el PGA dice que van a hacer? ¿no? y el el gerente del proyecto dice ¿qué planta de tratamiento? la planta de tratamiento que ustedes tienen declarada en el PGA ¿no? bueno ahí vienen los problemas ahí vienen los problemas una vez hace un tiempo una colega trabajando de asesora del intendente de la municipalidad del bordo en la época no sé si ustedes se acuerdan no eran muy chicos donde se armó todo un revuelo al respecto de la instalación de un crematorio en la zona sur de la ciudad capital y Pieve tuvo que relocalizar ¿no? por la oposición de la sociedad y la relocaliza Pieve en el bordo ahí está el crematorio de de esta empresa fúnebre ¿no? entonces la instala ahí esta colega que estaba trabajando hace toda la evaluación del impacto ambiental y todo lo demás por parte del municipio ¿no? ella hace la evaluación no hace el estudio el estudio lo hace una consultora lo presenta ante la municipalidad y ella hace la parte de evaluación y se encarga de elaborar la declaración de impacto ambiental ¿no? entonces agarra el plan de gestión y dice y pone todo pone la declaración de impacto ambiental bueno declara se adjunta al estudio de impacto ambiental y el plan de gestión y pone la resolución de estricto cumplimiento y en el dorso ponen todas las medidas propuestas en el plan de gestión evaluaciones mediciones esto aquello un montón de cosas bueno cuando el empresario mira eso ¿no? se va a hablar con el intendente le dice che pero acá me han puesto un montón de cosas que yo tengo que hacer y el intendente lo mira y dice sí pero es lo que ustedes declararon que iban a hacer nosotros le estamos pidiendo que cumplan el plan entonces cuando el empresario se puso a hacer número en los análisis que se les pedía se le iba un montón de plata ¿no? se entiende entonces por dónde viene la mano ¿no? se entiende lo que significa el PGA y la importancia de hacer estudio de costos tanto de inversión como operativo del PGA bueno faltan dos minutos así que abrimos estos dos minutos para cualquier consulta que quieran desarrollar o plantear bueno ya saben la relevancia que tiene un PGA y cómo afecta los flujos de fondos y han visto directamente cómo afecta los indicadores de rentabilidad por eso entenderán que las empresas que son poco probativas o son empresas un poquito más negativas desde un punto de vista ambiental les molesta mucho el PGA ¿no? y les molesta que en la declaración de impacto ambiental aparezcan todas las cosas que tienen que hacer las empresas ¿por qué? porque no les gusta cumplir ¿no? ¿por qué? porque el cumplimiento implica costos y los costos tienen efectos financieros y se afecta la rentabilidad de los emprendimientos pero también hemos visto hoy lo que significa ser proactivos ¿no? las ventajas que tienen ser proactivos bueno faltando un minuto si no hay dudas hasta aquí vamos terminando la clase de hoy recuerden mañana tenemos encuentro de proyectos 9.30 a las 9 charlamos de 9 a 9 y media un ratito sobre cómo vamos y hacia dónde vamos y a las 9.30 la doctora Altobelli va a evacuar todas las dudas al respecto de la presentación integrada por un lado pero también la presentación vinculada a la parte más técnica de de la formulación del proyecto que son los estudios técnicos es decir cómo cómo vamos a hacer para alcanzar la meta bueno gracias por estar ahí tengan un buen día está hermoso está fresco está agradable así que continúen bien el resto del día disfruten estudien prepárense 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 para ser los mejores profesionales del ambiente y los recursos naturales que se conozca sobre la faz de la tierra de ustedes depende frenar el cambio climático entonces si no logramos frenar el cambio climático la culpa va a ser de ustedes así que a prepararse gracias gracias profe chau nos vemos chau amparo chau nos vemos éxitos a todos chau profe hasta luego chau martina nos vemos chau 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 a todos chau